www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Año 2018, por supuesto ya tenemos uno de los nombres Señoras y señores, segunda donosa nacional de la tradición Este evento organizado por la Federación Gago Chacujeña Es elegida según los jurados, segunda donosa nacional de la tradición por el año 2018 Pero antes vamos a despedir con un fuerte aplauso a Luciana Sepúlveda De la provincia de Tucumán, gracias Luciana Gracias a la gente de Tucumán, que año a año comparte esta fiesta en Cucuy Gracias te dicen los gauchos cujeños y los gauchos del país Gracias Luciana Sepúlveda, segunda donosa nacional saliente Señoras y señores, ha llegado la hora de elegir el primer nombre de esta noche o esta tarde Segunda donosa nacional de la tradición Por el año 2018, evento que organiza la Federación Gago Chacujeña Según los jurados Es su nombre Con familia Teresita Virginia Guaymasi Es segunda donosa nacional de la tradición Año 2018-2019 Evento que se realiza aquí en la provincia de Jujuy Ahí vamos a despedir a la primera donosa nacional A Tatiana Domínguez Que representó la provincia de Jujuy durante un año Gracias Tatiana Por supuesto Hoy le toca el turno ya de despedirse Gracias Tati Señoras y señores Es primera donosa nacional de la tradición Año 2018-2019 La señorita que lleva por nombre Estefanía Dulvalle, Sarapura Provincia de Jujuy Así está en nombre De la primera donosa nacional Estefanía Dulvalle, Sarapura Representando la provincia Vamos a conocer A la nueva paisana nacional de la tradición Señoras y señores Según los jurados Es nueva paisana nacional de la tradición Evento que organiza La Federación Gaucha Jujuy La señorita que representa A la provincia de Tucumán A la Laura Salina Allí estamos De nuevo entonces Con la nueva paisana nacional de la tradición Bueno Allí está El nombre De la nueva paisana nacional De la tradición De Tucumán Desde el Jardín de la República Muy bien Los aplausos Vamos Ana Laura Salina Es su nombre Los aplausos Para ella La Tucumana De ella Sí Desde el Jardín de la República Pega la casita de plata Y ahora Y ahora El programa ¡Suscríbete! 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 Gracias.